Es cuestión nada más estética, esto no te da ninguna propiedad diferente, o sea solamente es para que se vea chulo, se vea bonito ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están bien? Es un nuevo video de MAP de Desmadrando el Civic, regresa a Desmadrando el Civic Este Civic ahorita que está un poquito abandonado porque no tiene pila y no lo hemos sacado, está nada más de exhibición aquí en el taller Y ahora que estamos haciendo fibra de carbono, ¿qué les parece si le hacemos algún detallito en fibra de carbono? El cual es un detalle que le quiero hacer desde bastante tiempo, entonces es una parte del interior, ya la vieron en el título Entonces espero les guste este hermosísimo video Esta es la pieza que vamos a hacer en fibra de carbono, tenemos aquí estas dos piezas de por acá Entonces tenemos que hacer contraste hacia acá, esta parte sería nada más lo que es el puro contorno de esta cuestión En fibra de carbono Entonces la mascarilla creo que se llama, entonces hay que quitar este asunto para poder sacarla Entonces es una situación un poquito complicada, pero voy a quitar lo que es esta parte para poder sacar lo que es la parte del estéreo Quitar lo que es esta parte para quitar unos tonos que están por acá Y poder sacar esta situación para que a telas salga y poder empezar a trabajar La parte está quebrada de aquí, chequen De aquí una quebrita, entonces aprovechamos para reparar esta situación y poder forrarla de una manera chingona Vamos a quitarlo Vean nada más todo lo que tengo desarmado, con razón no lo había hecho eso porque es una putiza Pero sirve que aprovechamos para limpiar todas estas partes por dentro Poner todos los tornitos si le faltan algunos Y esos pedales están horripilantes Vamos a cambiarlos después Próximamente, pronto Tenemos ahorita tiempo de que no se mueva el coche para hacerle todas esas cosas Perfecto, pues vamos a seguirle porque son muchísimos tornillos ¿Qué nada más faltan los tornillos del estéreo? Y listo Quise hacer este video para que vieran la diferencia de lo que es bajarle peso y darle estética Que es cosas muy muy diferentes Bajarle peso es como cuando hicimos el cofre El cofre es una pieza muy pesada Entonces aquí lo que conviene es nada más fabricarla Sacarle molde y hacer la pieza En esa situación nada más queremos estética Porque pues que tanto peso le podemos bajar si le sacamos molde y hacemos la pieza No tiene caso Entonces lo que hacemos y abaratamos costos es nada más forrarla Y lo hemos logrado Ya lo quitamos Ya vean el desmadre que tenemos aquí Vean todo lo que tenemos que quitar Así lo vamos a dejar Ahorita vamos a desarmar bien todo este asunto Traca traca Este botón ahorita voy a ver si lo puedo conseguir A ver si de pura chingadera hubiera uno nuevo Que no creo Hay que quitar estos controlitos Todo ese rollo hay que dejar la pura carcasa Aquí esta bronca también Esto de aquí a ver como lo revivimos En negro mate Y también a quitarla Pues ya lo tenemos así Vamos a cortar la fibra Vamos a tener fibra para tomar esta medida Y cortarla Vamos a marcar esta madre Cuanto es lo que vamos a necesitar Para empezar Para cortar Yo pienso que hay que dejarlo sobradito Por si las dudas No vaya a ser Que nos falte tantito A medio camino Y valgamos camote Entonces vamos a dejarlo un poquito más abierto Acabamos que tanto es Unos cuantos centímetros Que se gaste de más de fibra de carbono Preferible A gastar todo el pedazo Por quedarnos a ahorrar un poquito Entonces Yo creo que ahí esta perfecto Chequen Alcanza a doblar perfectamente Y nos alcanza a dejar un buen sobrante Entonces hay que marcar aquí con cinta Y listo Y listo Chequen Ya estamos forrando Aprovechamos con el yelco Que nos sobró Para empezar a hacer unos moldes De unas carcasitas Aquí ya tenemos unos moldes Estos son unos moldes Digamos de carcasita Que vamos a sacar próximamente En fibra de carbono Y acá Mientras La forradera La forradera Es un proceso distinto A lo que es este Hacer la pieza Esto nada más es forrado Entonces es un poquito más fácil Es cuestión nada más estética Esto no te da Ninguna propiedad Diferente O sea Solamente es para que se vea chulo Se vea bonito Y es un proceso Pues se puede decir Que es un poquillo más sencillo Que el vacío Bueno sencillo entre comillas Pues Que no ocupas mucho equipo Pero También tiene de su chinguita Le está lijando Y toda esa pera Pero nos va a quedar Chuleta delfinesca Chequen Ya tenemos aquí esta madre Ahorita lo que hicimos Es aplicar un poquito de negro En estos bordecitos Todos los bordes Porque quedaron como Llenos de resina Ahorita vamos a quitar esta cinta Para aplicar transparente parejo Bien chingo Dejen de ese encinto Llevamos la segunda manita de transparente Y vean Como se ve Se ve bonito Se ve bonito Se ve bonito Se perdió aquí la línea Llevo como una línea aquí marcada creo Pero pues Para que la queremos Si tenemos fibra de carbón Vean Chulada Chulada Yo creo que unas dos manitas más Y listo Vean nada más Esta chulada Ay papá Tus hijos vuelan Vean nomás Vamos a poner los controles Para que se vea Como más uniforme Más conforma Pero se ve Pasadísimo Pasadísimo de cornetas Chulada Fibra de carbono La era de fibra de carbono Ha llegado Pum 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 Vean que chulo contraste Vean Fibra de carbono Fibra de carbono Que hermoso se ve Se ve chingón Es una putiza Quitar esta mascarilla Es una chingas Tiene que desarmar un chingo Poner con cuidado Quitar esta Poner el estéreo O sea es un buen desmadre Pero todo sea porque se vea Parejito la fibra de carbono Vayan a los comentarios Y díganme Que les parece Si hacemos estas dos piezas Esta Dejamos la manejita Y este que contraste Y este como acidero No se como le llamen Ustedes Porque estas partes Se me hacen muy delgaditas Como para forrarlas Por cuestión de estas cosas Y ese rollo Pero habría que investigar Si las podemos hacer Yo pienso Que si se verían bien O sea si contrastaría Todo detallitos En fibra de carbono Y este que cambiarla Pero vayan y comenten Si nos aventamos A hacer estas partes Ya lo pusimos Y me gusta Me gusta la combinación Me encanta este volante El más odiado Del internet Vamos a echarle marcha Hoy te voy a acomodar Este cagadero Que vendé De la cajuelita Esta Está frío Está frío Está frío Y la nueva Pues hay que reconfigurar Otra vez este pedo Ahí está Vamos a tener que cambiarle A esta foto Porque ya Ya pasó la historia Chulo Chula combinación Chula combinación Fibra de carbono Insisto Tenemos que hacer algo Con estos de aquí Y esto Y esto No sé si hacer esto Completo de fibra de carbono O retapizar Retapizar A lo mejor en rojo O hacer esto en fibra de carbono Y esto dejarlo tal cual No lo sé Lo que sí quiero es pintar esto En madre de negro Pero vean Pero el fin de este video Era hacer esta madre de fibra de carbono Y quedó Estupendo Nunca Nunca en la vida Se va a comparar El vinil de fibra de carbono Con la fibra de carbono real Vean Que chulada se ve Que chulo Que chulo está esto Chulísimo Chulísimo Y pues bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero les haya gustado Esta era Que está comenzando De la fibra de carbono Les vuelvo Y les repito Esta modificación En fibra de carbono No bajamos nada de peso O sea no es cuestión De bajarle peso Porque al contrario Estamos aumentando Unos cuantos gramitos En la fibra de carbono Porque nada más está forrado Les repito Como en el video pasado No tiene caso Sacarle molde Y hacer la pieza En fibra de carbono Para bajarle peso Si la pieza en realidad No es muy pesada O sea es una pieza de plástico Muy delgada De cuestión estética Entonces no hay necesidad De sacarle molde Y hacer la fibra de carbono Total Con que la forremos Lo que único que queremos Es que tenga la estética De la fibra de carbono Ya en piezas más pesadas Pues si conviene Sacarle molde Y bajarle peso Y pues bueno Díganme en los comentarios Si les parecería bueno Que metiéramos también Las piezas estas De las manijas O de la parte De los botones Que las hagamos En fibra de carbono Para que contraste mejor Y cosillas si Y vamos a hacerle Un poco más de cosillas De forrado Al Civic Y algunas que otras Cosillas en fibra de carbono Para seguir bajando El peso Posiblemente No se El white body Tal vez me gustaría Hacerlo en fibra de carbono No se Ustedes vayan Y díganme En los comentarios Si se vería bien Todo morado Y el white body Fibra de carbono Porque el white body Pues si puede que esté Algo pesadito Si le podemos bajar Algo de peso Porque si está Si está algo gruesa Si ya la fibra de carbono Entonces Ustedes díganme Que les parece Entonces Hasta aquí dejamos el video Espero les haya gustado Que hayan aprendido un poquito O les haya No se Les haya gustado Más que nada Si les gustó Pues compartan Para crecer este canal Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por verme Bye